¿Tú eres pana? Tú te mueves muy rápido Vale Tengo comida casi Infinita Porque Tengo el generador De De trigo Simplemente tengo que hacer Pani Ya Vale Ahí está mi invento ¿Vale? Invento que voy a tener que ampliar Para que Al menos sobre iba Mínimo un aldeano Mínimo uno Sí Porque Si me sobrehibe uno A ver Ahora tengo la alternativa De curar al zombie Pero si me sobrehibe uno Pues lo Lo pongo a fallar Como conejos Vale Como puedes ver Yo tenía miedo ¿Vale? Entonces como puedes ver Yo fui Aumentando cada vez más Vamos a tirar Vamos a tirar pa'lante A ver que nos encontramos ¿Vale? Yo no sé ¿Cuándo te quedo? Si no entra Vale Es bonito El mar ¿Eh? Ah, que es precioso Claro Porque tú cuando empiezas con el barco Dices Dices Joder Que tranquilo Es el mar En este juego En este pack de mods Estoy tranquilo Estoy panísima Y dices Ay, que mono Aquí es precioso Eso es precioso Sí Pero te sube A su Y te come Bueno, pues ese es Ese es el pana Cuando digo pana No me refiero a que no atacan Pero Ese es el pana Creo que va a ganar la liga Bueno, yo Yo he visto Suficientes Historias de pirata Como para saber Que no me tenía que acercar ahí ¿Vale? Intentalo Vamos a ganar este año Bueno, esta liga Porque nadie está jugando Ah No hay ningún Relega Está jugando Literalmente De las que en contra Están jugando Ninguna Ah Pues si Parece que si vamos Rápidos No aparecen Aquí ir Jodidamente rápido Simplemente Me hago un tren Es lo que pensé Yo Es que si les puedo decir Que me sigan Sin más Me ahorro Todo el hierro ¿Sabes? Hierro Que no tengo Tiene que sobrevivir Uno Tiene que sobrevivir Pero es que el mar Es precioso ¿Sabes? Ah Tiene otro tren ¿Qué? Me gustaba limpiar Unas cosas Diciendo Guau Pues Lo que te voy a limpiar A lo mejor Encontro Lo que te voy a encontrar No estoy limpiando Bueno Esto unifica Con este continente Bueno Pues te presento Al pequeñín Esos ya son grandes ¿Vale? El que se acaba de comer Ya es grande Bueno Pues eso es Contra lo que me enfrenté Bueno Contra lo que me enfrenté Me he comido un bocado Pero Bueno pues ya lo has visto Vámonos Te va a dar ganas de jugar Minecraft en cuanto veas El chisel Es un bot Ah Ah Si Lo de Para hacer Con una cosa Pichada Sí ¿Sabes qué botes? Eh No Pues me haces Yo me aprendo Todo bien Claro Bonito Qué bonita Cafetería Por Dios Fui haciendo Literalmente Porque dije Cuando pueda Modifico cosas Y me dijiste Es lo del pueblo ¿Sabes? Y no podía meterme al pueblo Busqué el pueblo Y yo en plan ¿Por qué no puedo? No quería Estuve a punto de mandarte Un mensaje En plan broma En plan Si no me quieres Solo dilo No ¿Qué sale? ¿Cómo que sí me sale? ¿Qué sale? ¿Y dónde tenía que buscarlo? En pueblos Yo busqué En pueblos A ver No me salía A mí Ya que eres bobo ¿Qué no me sal? ¿Pero si te mandé captura? Ya que eres bobo, eh Pero si te mandé captura Incluso Y te rayaste Tú misma No quedes tú ¿Qué? ¿Te ha acertado el servicio? No, no, ya te ha acertado el servicio en cuanto llegamos a la house cortamos podría dormir aquí pero no me lo voy a jugar a caerme al agua porque como caiga al agua todo lo que tengo ya está perdido no voy a ir a recuperarlo el agua es lava así que ha llegado al agua ya no existe nada de lo que tenía de cuánto tarde en hacer este camino cerca de una hora es un camino de más de 2000 bloques no me siento no me siento orgulloso que ya estoy en la orilla no me siento orgulloso ah bueno sí es cierto te he contado más o menos la historia pero no te he dicho el por qué perdí las cosas sí pero pero cada vez que te mueres hay una una está para ir a recuperarlo bueno pues ahí es cuando me di cuenta de que en la cosa de esto también tiene tiempo así que se me pasó el tiempo y desapareció todo y lloré o sea no lloré pero bueno un poco sí no me sentí un poco como mira porque porque ya tengo más o menos las cosas y al poco y 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 ese es el asunto que pasó el tiempo y desapareció así que hice un camino muy largo ¿sabes? hice un camino muy largo que no servía para nada hasta que he descubierto cómo funciona el sistema de aldeanos ahora tengo un camino muy largo que podría servir de algo aún no es seguro y y y literalmente porque porque se me estaban acumulando toda la gente en 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 la puerta el rollo no hay espacio no hay espacio no hay espacio y dije voy a poner de las grandes y me quito el de medio no hay espacio literalmente por eso que vamos por 20.000 copas hermano no hay espacio no hay espacio vale 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 Y aquí se va a quedar Chau chau